Mira, es mi primera experiencia como reportera, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y te voy a preguntar lo que tú quieras que te prometo. A ver, dime una pregunta que te gustaría que te hicieran y nunca te han hecho. ¡Wow! Nunca me han preguntado mi nombre verdadero. Ah, no, ese no es un buen nombre verdadero. Me dejaste con el ojo cuadrado, a ver, ¿cuál es? Mi nombre verdadero es José Roberto. José Roberto Pulido. Junior. Órale, exclusiva, ¿eh? Pues de ahora en adelante, ¿qué te parece si lo cambiamos por Pepe Pulido? ¿Por qué no? O sea, ahora con ustedes, Pepe Pulido. Pepe Pulido o Pepe Bobby Pulido. No, no, Pepe. No más Pepe. Me gustó, ¿no? El tener esa exclusiva de que Bobby también se llama Pepe y que le hubiera gustado llamarse Pepe Pulido. Cuando decías, o sea, de chiquita te seguía, me siento ya bien viejo, ya digo. No, bueno. Pero ya, ya llevo 12 años de carrera. 12 años de carrera. Mucho tiempo. 11 discos. 11 discos, así es. Y bueno, pues, ahí, ahí la llevamos. Oye Bobby, te traje un regalito, te traje un alebrije. Que es una artesanía mexicana. Espero que te guste. Está muy bueno. La verdad, de corazón te lo agradezco. Yo también te traje algunos regalitos. ¿Sí? ¿Varios? Bueno, no varios, dos. Dos. ¿Dos? Dos regalos te traje. Órale. Te traje mi nuevo disco. Sí. Que acaba de salir tan fresquecito. Se llama Enfermo. Sí. De amor. Y también te traje una camisa. Espero que sí le haya gustado el alebrije que le regalé. Como dijo Susa, es un amuleto para la suerte. ¿Estás enfermo de amor, Bobby? No. No. Se ve que no. Es de mi línea de ropa. No hay pulida colección vaquera. Órale. Gracias. Mucho. Es más, ahorita me lo voy a poner. Van a dar iguales. Espero que. Todos del mismo calibre, más o menos. Bueno. No creo. ¿O no? No creo. ¿Te puedo preguntar tu edad o no? Porque yo sé que soy igual y a veces no. ¿A ti te gusta? No, no, sí. ¿Cuántos años tienes tú? 26. Sí, no. Yo 34. ¿34? ¿Cuánto más o menos? Más o menos. ¿Del mismo calibre? Pues no. A ver si le atinaste a la talla. Ahí estoy. A ver, ¿ciera o no cierra? Porque Miriam, has cambiado mucho. He crecido mucho. Has crecido mucho en todos los sentidos. Sí te queda, sí te queda bien. Uno tiro. Miren nomás, le atinamos. Tiro. ¿Qué es lo que te gustaría grabar? Una otra cosa que no hayas experimentado todavía. Estoy ahorita, ya llevo mucho tiempo preparando un disco ranchero. ¿Tiro? Sí, pero todavía no quiero hasta que, va a ser de todas mis canciones, de mis composiciones. Entonces es un proyecto que tiene que salir muy bien y no lo voy a soltar hasta que estoy seguro que esté bien. Oye, ¿y pues cómo ves si aprovechamos que estamos en Garibaldi y nos echamos un vuelto con el mariachi? ¿Qué canción quieres cantar? ¿La que tú quieras? Pues no sé, es que no sé. Al calor de las copas, pues ya, calentamos garganta y que le hablamos al mariachi. Y bueno, pues nos decimos por un tema que se llama Es Demasiado Tarde. Un grito, Bobby, un grito. ¡Salud! No espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Otro whisky, por favor. Porque tú quisiste estar allá. ¡Bravo! Gracias. Yo creo que no cantamos más barrancheras. No cantamos más barrancheras. Las mujeres amamos que nos escuchen todo el tiempo. Pero odiamos cuando no nos ponen atención. Las mujeres amamos traer un buen bronceado. Pero odiamos darnos un quemón con la gente. Las mujeres transitamos tantos cambios como segundos tiene un día. Amamos y odiamos, vamos de un extremo al otro, sin respiro, porque así somos, intensas. Sentir intensamente no tiene por qué hacernos sudar. El nuevo Rexona Intense no te abandona. A ver, porque, más bien, tienes, este, forma de que estás así como muy bien, muy bien dotado. La mayor parte de todas mis canciones que he compuesto han sido en la regadera. ¡Gracias!